La Universidad de Alicante Se trata de un taller transversal entre un grupo de estudiantes y profesores daneses y un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Alicante, ambos de la titulación de arquitectura, que durante una semana vamos a estar conviviendo y explorando el centro histórico de la ciudad de Alicante y luego haremos lo mismo en un barrio de Copenhague. Bueno, esta experiencia para hacer un workshop entre dos escuelas en dos países muy distintos, pero a la vez quizás en el mismo marco europeo, es muy importante para los estudiantes para entender un poco de su propio acercamiento a la arquitectura desde su cultura y también, por supuesto, para los profesores es un intercambio fundamental para entender un poco la arquitectura que posibilidades tienen en estos tiempos de globalización. Hola, soy Martín, de la Escuela de Arquitectura de Danes. Estamos comenzando este workshop en Alicante. Es el primer de dos pasos donde los estudiantes se reunirán primero en Alicante para tener un workshop y luego llegaremos a Copenhague. Y verán la diferencia entre las cidades y la diferencia entre la manera de trabajar y la arquitectura. Bueno, también es importante para nosotros establecer cuáles son las diferencias metodológicas y también los aspectos pedagógicos. En principio, utilizaremos algunos temas de interés que en la Universidad de Alicante estamos poniendo en práctica en los cursos regulares, como son el uso de la antropología simétrica o de la sociología de la innovación y compararemos también qué tipo de metodología utilizan ellos, tanto en la parte del taller que se realiza en Alicante como luego la vuelta. Hola, me llamo Jakob. Soy estudiante de la Escuela de Arquitectura de Danes. Me gusta trabajar con los estudiantes de España aquí, para ver Alicante y aprender la barriera vieja para conocer mejor y para conocer a la gente. Y ayer vimos algunos proyectos que el estudiante trabajó con ellos y me gustó mucho la manera que trabajan. Ellos utilizaron muchas herramientas y la manera que trabajan fue muy libre. Así que estoy esperando trabajar con ellos y saber cómo trabajan y aprender cómo trabajan. Este taller creo que va a ser muy interesante porque aunque somos de dos universidades muy diferentes, dos sitios muy diferentes, al fin y al cabo somos jóvenes, estudiamos la misma carrera y creo que tenemos muchas cosas en común y espero esta semana encontrar más cosas en común.